Actor o ingeniero? Actor. Drama o comedia? Drama. Cine o televisión? Cine. Pelota o fútbol? No, pelota. Elige uno de tus personajes, tu preferido. A Pepe de Penumbre y a Ruperto de Penumbre. Deportista que más admiras? Sotomayor. Iván Camejo? Mi junta de... En la parte madura del humor. Carlos Díaz? El Paradigma en Dirección Teatral. Luis Silva? Igual, la Junta, mi vida y cuenta. Irela Bravo? La Cachita Eterna de Rupert. Marlene? La Cachita de Verdadera. Esa es la Cachita de Verdadera. Este año, Cachita se va. Se va. Ya se fue. Que mueve un salmo y empieza a caminar. A ver, yo... Yo nací en Santo Suárez, hija de Galicia, razualmente. Allá por el 7 de mayo de 1960. Vieron en el año 65. Vivimos en la cuadra Oscuro Enrique, eso que hay en Santo Suárez. Pero ya después nos mudamos a Deschamps y en Arlí. Muy céntrico en Santo Suárez. Y ahí hice mi infancia. Todo ahí fue. Nosotros, una familia muy humilde, muy pobre. Somos cuatro hermanos. Dos hembras y dos varones. Mis padres son de Santa Clara. Yo a mis padres, audita, como le decían a mi madre, que la perdí hace muchos años, hace 20 años ya. Y a mi padre, que lo perdí estando yo aquí. Les agradezco los valores que me enseñaron. Yo no recuerdo levantarme un día a ayudar a mi padre prácticamente nunca. Siempre se me anotaba muy temprano. Él trabaja en Cubana Acero, en una empresa metalúrgica. Y entonces, recuerdo que me levantaba y no lo veía cuando iba para la escuela. Y a los cuatro, cuatro y media, venía ya con ese olor de metalurgia. Y la vieja mía, aunque fue más de casa, era como una hormiga. Y yo no recuerdo cuando ella dormía. Yo vine a tener televisión a los 18 años, cuando entré a la universidad. Y entonces, la crianza fue, yo jugaba mucho en la calle, pero cuando estábamos en la casa, porque no había otra variante, muchos juegos de mesa. Yo aprendí hasta con mi hermana a jugar paichí, palito chino. Todo eso, me encantaba. Aquello de que era una vocal, íbamos a poner un cine, un nombre. Hacía mi trampita, pero casi siempre ganaba. Y ya te digo, era un apartamento de dos cuartos. Recuerdo que un momento en que fuimos creciendo. Hasta litera estuvo que ser mi padre. Porque había un cuarto para mi mamá y mi papá, y otro cuarto para nosotros cuatro. Yo te he entrado hace noche a mi cuarto. Y nos parecía que habíamos llegado a una fiesta. No, no. Es que incluso a veces ni pijama. Es decir, teníamos ropas elementales. Como decía la vieja, subsidito pero limpio siempre estábamos. Pero que no teníamos tanta. ¿Qué pasa en la Cujay? ¿Por qué salen tantos humoristas? Eso es un tema que sí siempre ha sido tocado. Porque tú sabes que los humoristas... Yo creo que como es ciencias técnicas, el desconecte es con las letras, con las letras, con las humanidades. Es decir, nosotros un poco que hay tantos números. Y entonces, porque el humor descansa en la palabra, ¿no? Porque era curioso. De la Universidad de La Habana también surgieron grupos, pero nunca como la Cujay. La Cujay fue un nido de buenos y además de humoristas talentosos. Yo recuerdo dos años por arriba de mí, no estoy diciéndole la edad, Ulises y Alexi Verde, Ulises y Alexi Verde, él estudiaba en electronegética. Y entonces ahí había un movimiento aficionado fuerte. Y ahí empezamos los hepáticos, porque era un grupo que estaba Otto, Otto Ortiz, Carlos Juárez, que se conocen como Ricky Billy, David Simpson, y estaba José Tellez, el enanito, estábamos ahí. Y no es menos cierto que fue muy fuerte. Yo recuerdo que el salto de nosotros, por allá por el año 87, fue cuando se hacían aquellos espectáculos en el Carlos Maire. Y entonces Virulo, con el Conjunto Nacional de Espectáculos, nos vio y nos vio como una buena opción. Y de hecho después no hicimos quedar mal a los que nos seleccionaron. Y ahí estuve cinco años haciendo humor. E incluso tuvimos la posibilidad, después de grabar, de mantenernos un tiempo, hasta que yo en el año 92 opté por irme al Teatro Dramático tres años. Es decir, yo no... Algunas preguntas, si me pasas a ir a escuelas de arte, yo no, yo digo que el tiempo que estuve en el grupo de Armando Suárez del Villar, se llamaba Proyecto Teatro 21, en ese tiempo, el reto de estar al lado de personas como actores tan sencillos, que te enseñan, tener a Luis Alberto, decía padre, al lado. Es decir, no te digo, no pasas a escuela, yo tenía mi librito de Bajo de la Armohada, Cómo se hace un actor de Stanislavski, que si lo he estudiado, pues más, hay gente que son genios y sin estudiar hacen las cosas, pero yo tenía que estudiar. Y bueno, y me fue bien, ¿no? Dejé de ingeniería y dije, bueno, el mundo este mío, ¿te imaginas en la casa? Cuando dije, bueno, Marce, pero en el año 92, y fui a contracorriente, porque entonces, muchos de los ingenieros se iban a lugares donde por supuesto hubiese más, fuera más lucrativo, ¿no? En esa época. Y sin embargo, yo me fui con mucho menos salario ahí. Y son de las decisiones, yo creo que mejores que he tomado en mi vida. No me arrepiento en absoluto. Por supuesto, ya entonces el mundo del humor no me viene igual, porque bueno, Marce se fue para el drama. Pero después, cuando vuelvo de nuevo al humor, con humoris causa, sí me dicen. Nárranos alguna anécdota de la calle, de la gente que te reconoce, que te dicen, oh, aquí pasó una cosa curiosa en Miami, yo estando en el canal aquí, en Univista, con Carlucho y esta historia, iba a hacer un personaje nuevo que se llamaba Asensio, de Trabajador de los Ascensores, pero voy a buscar ropa acorde a eso. Y voy a Jondipo a buscar ropa. Siempre, al menos cierto, en este mundo aquí, igual que en Cuba, te conocen, te reconocen, pero yo estoy buscando un casco, un overhaul, y de momento yo siento la mirada del cubano, esto es recién llegado, que te están mirando, buscando cosas como para trabar. Yo me doy cuenta que ellos, como que con pena, me quieren mirar, pero tienen pena. Y yo, el artista este está muy escachado, escachado no, porque es un trabajo digno, trabajar en la construcción, pero dije, no, pero aquí me voy a entrar y tener un rato, no me voy a meter en ese tipo y yo voy a aburrir. Y empiezo a ver las cosas y van, van, el casco, yo lo estoy mirando, yo sé que están ahí dando vueltas, eh, eh, Ruperto, Ruperto, dime, ay, cómo está la cosa. Y no, entonces me voy a preguntar, pues está dura aquí, está dura aquí, pues yo sabía para dónde yo venía, yo sabía para dónde venía. No, compadre, no, no, sí, está dura, pero está acá donde llegar, sí, sí, era, el piquetro es empercudido, acabadito de llegar. Y yo, compadre, ¿verdad que sí? No, sí, me compro un overhaul, un casco y esa cosa ahí para cogerla, que hay que cogerla. Y entonces me piden una foto, era de esperar. Entonces yo con la foto, el overhaul, el casco así, pero no, no, es que la cosa me puede decir, déjame mandar la foto. Sí, porque ellos pensaron, yo no, igual me divertí, ¿no? Con eso, pero, de así hay anécdotas miles. Sobre el tema de los actores cubanos que llegan a Miami, se dice que Miami es el cementerio de los artistas, ¿cuál ha sido tu experiencia? No, claro, mi experiencia no va por ahí. Mira, yo empezaría, y es bueno que los que están mirando, el diabólico departamento ideológico de Cuba, que le da muchos erlogans, pues bueno, esa gente gana, gana sus salarios, en un tal de, sobre todo, de tratar de desprestigiar, a los artistas cubanos, que deciden emigrar, y casi siempre, el fenómeno va con Miami, tú puedes mirar para el Congo, y después que tú, no, Miami, Miami es, y en eso yo tengo mi criterio, mira, casi ningún artista de otro país, al emigrar a otra cultura, lograr el golpe, eso es ir, primero, porque aquí, esto es otro país, ¿cuántos extranjeros triunfaban en Cuba? Yo lo comento con la gente, aquí el cine es Hollywood, es decir, aquí hay una, además una academia muy fuerte, donde hay un sindicato, esto no es entrar, no, porque yo soy el turista, y eso cuesta mucho trabajo, las novelas son mexicanas, yo además, yo renuncié como a cuatro novelas en Cuba, porque a mí, era mucho tiempo, pero yo, en lo personal, ya te digo, a mí me fue bien, es decir, a mí me ha ido bien, porque llegas aquí, y ves, ya que hay una comunidad cubana, grande, y he logrado, al menos, hacer mi trabajo, con cierta dignidad, y vivo, de la actuación, de hecho, haciendo humor, que por supuesto, es por lo que más me conocen a mí, ya hice una escena, increíblemente, en algo de cine, y increíblemente, este año, hay dos propuestas, tengo los guiones en la casa, ya, de dos muchachos, que van a hacer cine, y además, buenos personajes, un coprotagónico, y un protagónico, están esperando dinero, pero, te digo más, en eso del cementerio, mira, la vida, es una compensación, y no era menos cierto, que en los últimos años, a mí me había en Cuba, yo hacía cosas, trabajo, ¿me entiendes?, pero, hay un sacrificio, también con la familia, mi hijo, ya estaba aquí, hacía siete años, y la vida, es un poco, el ego, hay que decirle, a veces, sentar, decirle, refrescar un poquito, y vamos a compensar la vida, porque los que dicen cementerio, de artistas aquí, esos artistas, actores cubanos, que están aquí, tienen planificación, hasta incluso el año que viene, que van a hacer con su vida, y hay artistas hoy en Cuba, que no saben, cómo va a pasar el fin de año, es decir, y puede que artísticamente, además, digamos, en género del humor, yo no, ya me he despegado un poco, del humor, no solo de los televisivos, escénicos de Cuba, he visto unas cositas hace poco, y lo vi hasta patético, ya lo ves como una historia, te digo yo, que vengo desde los años 80, no sé qué movimiento de humor, va a aparecer en Cuba, por hablarte del humor, que pueda, ser muy interesante, ahora, cualquier humor de pensamiento profundo, en Cuba, eso no va a existir, eso te lo digo, en este contexto no va a existir, tú puedes estar, porque además, he visto humor muy ligero, muy de lo mismo, muy ordinario, pero de pensamiento, ojalá y exista, con un nivel de elaboración más fuerte, pero no creo, que el gobierno cubano, despacio, a que eso exista, porque además, ya para cómo hicieron un código penal, y toda esta gente, están en este avión, para, ir, ir, en cuanto a la censura, que el humor, ha estado presente, a lo largo de los años, ha cambiado, ahora, el tema censura, mira, yo tengo, tal vez la dicha, de haber estado trabajando, mucho, porque también he hecho, mucho, drama, pero humor, casualmente, en género, que más, ha criticado, la situación, de por años, primero, aquellos grandes, humoristas cubanos, en el año 59, emigraron, Enrique Arredondo, yo era de 20, trago fechaza, Nicolás Peladero, y demás, decir, te voy a poner a ver, los muñequitos rusos, eso fue, yo era muchacho, yo recuerdo que aquello fue, sabazo, me acuerdo, Gustavito Carlos, que hacían así, hacer así, en los años 90, eso fue un chiste, que tú decías, en cualquier parte, tú dices, emigrar, ese tipo de cosas, yo pienso que, en tema de vivir del cuento, reconocer primero, que está ingenioso, es decir, está ingenioso, pero también hay una conyuntura, que son las redes sociales, es decir, hay ciertas cosas, que hay en Cuba, en su cuenta, que existen, porque antes, tú vivías, nosotros vivíamos, en un campamento, a las 12 de la noche, el Fidel decía, tú me has catado, hasta mañana, y ya tú no veías nada, un marino mercante, llegaste afuera, para ver el mundo, porque a eso le pasa, a los isleños, que quieren ver siempre, después del horizonte, qué es lo que está pasando, yo, bueno, en el caso, porque el referente siempre, es como vivir de cuentos, porque se ha logrado, decir ciertas cosas, y por supuesto, hubo momentos, de discusiones, en que los asesores, porque era, por supuesto, un programa muy monitoreado, hasta donde se puede decir, pero la censura existe, ahora mismo, te pongo en un caso, el 11 de julio, eso es una zona muerta, ya no solo en el humano, tú no puedes decir ahí, oye, Julio vive en el piso 11, ni se te ocurre, porque es un chiste, Julio, que pierde un salón, bueno, que a mí me lo ponte el 10, pero aquí, ese tipo de chiste, ahí no se te ocurre, curiosamente, yo entré en el 2014, sería que entré con cachita, el texto de Ruperto, era se va, se va, se va, y en el 2018, está el cambio, de, de Raúl, por este personaje, porque al final, le va a resultar un títere, evidentemente, compadre, y empezamos el programa, porque en esos días, casualmente, donde iba a ser el cambio, y yo le dije, pero se va, se va, chacho, los asesores, enseguida, no, no, como que, fíjate, estamos hablando del 2014, pero tú ves hasta qué punto llega a ver si, desde el 2014, hasta el 2018, estoy diciendo, se va todos los días, no, ahora, en este blog que vamos a hablar, no se puede decir, se va, pero por qué, no, no, pero por qué no se puede decir, estoy diciendo que la chiste se va, no, no, por eso se va a interpretar, como que Raúl, pero fíjate al punto, yo decía, bueno, no, por suerte se ganó la pelea, pero yo le decía, bueno, vamos a suponer, y no se va, porque además, si tú lo tomas así, que Raúl se va, bueno, se va, ¿qué pasó? Se va, pero que tienen un país decir, se va el presidente, no, no, se va, no, no, pues logramos ahí llegar, a duras penas, porque bueno, eso pasó a mí también, con el caminado para adelante y para atrás, de Ruperto, cuando llegó Ruperto, con el caminado para adelante y para atrás, pues se logró, pero entonces ya después había sus cuestiones, bueno, ya Ruperto camina para adelante y para atrás, que no hay de otra. El departamento de cultura, supongo, no sé cómo lo llamen ellos, de la oficina de interés, porque cuando aquello no era embajada, decide comenzar a invitar, a la celebración de los 4 de julio, en casa del, cuando aquello no era embajador, del agregado, en su casa. Y estando allí, yo recuerdo ese primer año, estaba como morta, también estaba Silva con su esposa, Yari, y yo con Marlene. Y es ahí, empiezan a conversar, nomás, porque tienes que saludar a todo el mundo, y empiezan las fotos, y entre esas fotos, estaban las damas blancas, quería, esas fotos, ellos la suben, es decir, las damas blancas suben, no sé ni el titular que le pusieron, pero bueno, el artista se encuentra con nosotros, evidentemente, yo creo que en menos de 24 horas, me llamaron para el Ministerio de Cultura, y recuerdo que estaba ahí hablando, bueno, una foto, una foto, y me tiró fotos todos los días, y luego, por supuesto, esas son rayas del tigre, porque da la casualidad, que la misma película, que me dan el premio no me voy a ver, las censuras en Cuba, porque la profesora de la mamá, igual, Yasmany, que es el titular de la película, sabe que no fue la gran película, la película la dejó con suerte, y además, mi premio en menstruación, también, fue con Aramí Jergado, además, que al cual yo lo tengo como un hermano, en el 2015, vengo y tiro una pelota, porque me invita Pinto Abreu, a tirar una pelota, es un juego de la Grandes Ligas, Pinto se había quedado, ya eso también es un problema, querían hacer un reportaje en Cuba, porque yo era el primer cubano, que tiraba una bola, viviendo en Cuba, en la Grandes Ligas, no, eso no se ha puesto tampoco, después, en el año siguiente, en el 2016, Alexio me invita a hacer, oficialmente gay, la primera parte, yo hacía militar con Cacín, bien, una raya, que yo sabía, que iba teniendo, y yo, bueno, después en el 2017, Omarito decide, es mi hijo, emigrar, una persona mayor adulta, que se cuidar, y empezamos a venir, vivir del cuento aquí, que eso era, hasta cierto punto, otra piedrecita en el zapato, porque entonces, el programa en vivo allá, y aquí Gustavo también, al punto, que muchos cubanos de Miami, decían, oiga, pero, hay gente de aquí, van para allá, que están poniendo, el programa repetido, acaban de grabar programas nuevos, y en uno de esos, vamos allá a Houston, allá a la Par Hotel, donde se estaba quedando, Yulieski, y también salió la foto, era otro problema, una foto con Yulieski, pero igual, te estaba marcando, yo tuve, y lo sabe el gobierno cubano, yo que construí mi casa, con ningún dirigente, esto construye mi casa, y lo saben ellos, durante 13 años, y sin duda, que vayan a llamar a ti, y pregúntenme a mí, pedir internet, porque tú que vas en Cuba, tú tienes que pedir tu internet, durante 3 años, ya en el 2018, yo me fui a Cuba, en el 21, todavía no tenía internet, era un momento de mi vida, en que yo estaba, con trabajo, ahí es donde yo digo, a veces, que también el arte, a veces, te dice, bueno, y la familia, porque lo mismo, yo podía estar haciendo, vivir de cuentos, pero podía estar haciendo cine, y podía estar haciendo, tras la huella, para un actor, en materia de trabajo, yo tenía, yo tenía trabajo, porque era aquí, yo no paraba, prácticamente, aquí y allá, viene el COVID, que fue muy fuerte, lo del COVID, aquella encerradera, y el 11 de julio, y lo recuerdo, como si fuera hoy, ver la imagen, de policías, estos, de las negras, con perros, en las calles, un pueblo que salió, así su derecho, eso fue muy fuerte, para mí, a punto, que a ese 12 de julio, muy a pesar de, de mi gente, porque al final, yo, yo soy una gente, que, que quiero mucho, al público, porque al final, ellos son los que me han hecho, a mí artista, pero, ya es un momento, en que tú dices, bueno, ¿por qué tengo yo, que estar, viviendo, esta, porque además, justamente, después del 11 de julio, la cosa se puso pesado, y si algo yo extraño, de Cuba, es a mi hermano, mi hermano, tengo dos hermanas, mi hermano, gente humilde, extraño, por supuesto, también, estás pegando un perón, del barrio, pero no me arrepiento, un segundo, el paso de ir, me, 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 hice una carrera, sin haber estudiado, yo no estudié, y, y agradezco, a todos los que me apoyaron, a todos los que, me invitaron, y sobre todo, al público, que fue el que me hizo, el top, como asartista, a los demás, y ese 11 de julio, fue un par de agua, en mi vida, pero reitero, que no me arrepiento, un segundo, tú tienes carrera, tienes familia, seguiste la línea, de tu carrera, aquí la estás construyendo, sin embargo, miras hacia esa parte de Cuba, como es el caso de Alina, miras a los presos políticos, miras la represión, ¿por qué? Una de las peores cosas que sucede en Cuba, es que el miedo está institucionalizado, miedo, es decir, el miedo de, cuando tú encuentras personas como Alina, como los presos políticos, que están, que han dado ese paso, el presupuesto, tú dices, que, cuánta dignidad, estar allí haciendo eso, yo no soy ni guapo, ni cubarte, pero hay un miedo en Cuba, que está en, en la gente, yo veo, con este caso Alina, artistas intelectuales, que yo sé, que están, solidarizados, pero no pueden hacer el DG Cuba, entonces, la voz de ellos, aquí somos nosotros, porque yo sé que hay algunos, como los conozco personalmente, que, que quisieran gritar a la par de ellos, pero no todo el mundo tiene, vivir en libertad, tiene un precio, yo desde aquí, puedo mencionar cualquier artista en Cuba, de su carrera, sea de izquierda, de derecha, allá no se me puede mencionar, bueno, el otro día Marlon me dijeron que me mencionó, Marlon Piguán, pero normalmente, bueno, actores cubanos, porque ese miedo que se ha creado, de que tú no puedes estar coqueteando, con la gente que vive en Miami, la doble moral, además en mi instituto nacional, la doble moral en Cuba, es un deporte nacional, ahora que dices que, el deporte, que es el deporte en tu vida, oh, uno de mis hobbies, uno de mis hobbies, tienes mucha pasión por el deporte, sí, sí, para mí el deporte, y además tengo muy buenas relaciones, con estos peloteros, pero me enorgullece, ver a tantos deportistas cubanos triunfando, u otros que triunfaron, ahí ya ya estamos, campeones mundiales, olímpicos, que se quedan, además la única relación de Cuba, no se van a quedar, son los cubanos, y se quedan, pero cuando llegan aquí, y que logran triunfar, pero además, los que no han logrado triunfar, qué bueno, que tienen la libertad, de hacer otra vida completa, hay deportistas, que por supuesto, ya las categorías inferiores, ya no, el béisbol, que es un desastre en Cuba, da buenos peloteros, pero la pelota cubana, que se juega en Cuba, ahora es un derrater, ya los muchachos, con 12, 13, 15 años, se van. ¿Y practicas deporte? No, aquí lo que me sucedió fue, a ver, chequeo médico mediante, estoy bien, no hubo problemas, estoy bastante bien, por suerte, salud, equilibrio, después de 30 años, nunca me había hecho un examen de eso, un somatón de eso, completo, y para alegría, bueno, mira, en familia estoy bien, es cierto. ¿Sabes cómo es este país, que se come mucho? En Cuba, tú decías, voy para casa a gusto, coño, dame comer, porque capaz que llegue allá, perdónse aquí, aquí, a donde tú quieras que llegues comida, entonces eso me ha hecho, practicar, es decir, hacer ejercicio, no practicar deporte, ojalá, y pudiera, pero no, para mí lo que es el básquet, el básquet americano, estoy metido ya en la NFL, me gusta, me gusta, pero todavía estoy, el béisbol, de grandes ligas, y más, el orgullo de ver a los cubanos, no sé, yo este mismo Jordan Álvarez, a Rosarena, mi socio, que ojalá ayude a la entrevista, y le mando un abrazo, a Rosarena, a todos, a los Yulies, que a todos, es que son todos, chamos, pitos, todos son muy buenos, y me viene a Ocullo, estar sentado, mirando en vivo, en vivo, por supuesto, tengo ahí ya todos los canales, para decir, hoy juegan los altos, hoy juegan, no sé, los menores, los más, los que vino aquí, Soler, Adoli García, que tuvo un año en sueño, todos estos peloteros, a mí, yo te digo, y los que vienen surgiendo, que ya están en AAA, y que, pero ya están en la organización, son, creo, este año, 164 peloteros en la organización, ahora me les ve, cubanos, perdido. Recoger tomate, te gustan los detalles, ¿no? Ustedes tienen dinero para pagar, esto. Esto ahora, es tu bongalú. Buenas noches, salsa y guardia. Te voy, te gasto. Te vestiré, recibe las noticias en tu celular, en WhatsApp, envía la palabra Cuba, al número 5255-4503-8331. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!